114 profesores egresados de la generación 1976-1980 de la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña fueron reconocidos por su trabajo, esfuerzo y trayectoria durante 37 años mediante un homenaje cívico y con diversas actividades. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, Víctor Caballero Durán, destacó la labor de estos maestros por su dedicación al transmitir sus enseñanzas, formar la vida de muchas personas y dejar una huella importante en la entidad. El funcionario los exhortó a seguir laborando con la misma actitud, visión y deseo de continuar aportando al bienestar de Yucatán desde sus diferentes trincheras. En el marco del evento, se develó la plaja conmemorativa de dicha generación con los nombres de todos los egresados. Asimismo, se presentaron la banda de guerra de la Secundaria Federal Nº 2 y un bailable a cargo de los alumnos de tercer grado de primaria César Mendoza Santa Ana ante exalumnos matriculados y personal administrativo de La Normal. Notivision.